¿Qué tal? ¿Cómo están, selfináticos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más. El día de hoy estoy súper contento aquí en los estudios, en las instalaciones de Rito que veo. Tenemos harto contenido, como pueden ver. Yo estoy aquí presente en el estudio, mis compañeros van a estar haciendo interacciones con nosotros desde casa, ¿ok? Tenemos muchísimo contenido, entre ellos videosaurios, vamos a tener tendencias, de todo. Así que, ¿cómo estás, Roger? Muy buenas tardes. Melania, uy, ¿y tú? Señor, ¿cómo estás? Todos mis compañeros, aunque no están aquí presentes conmigo, me van a acompañar porque acá, bueno, en los estudios hace bastante fríecito, como pueden ver, estoy con las manos congeladas, pero no importa. Estamos aquí para darles todo el entretenimiento que ustedes necesitan, ¿ok? Vamos a empezar con la primera nota, ¿les parece? ¿Sí? ¿Producción me confirma? ¿Positivo? Ok, sí, vamos a empezar con Roger. Roger, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Muchas gracias, Lube, televidente, este es el Friando. Espero que estén todos súper que bien. Tenemos un programa cargado de información donde tendremos los 10 reggaetoneros más ricos del momento. Aparte de esto, en tendencia tenemos Extraño Animal, es rescatado y comparado con Pikachu. Y, por supuesto, tenemos el Playlist del Momento y Videosaurios. Empezamos ahora. Bienvenidos. Continuamos con más y este es uno de mis segmentos totalmente favoritos. Por favor, Tío Rex, adelante. Aquí está. El Tío Rex tiene las canciones de los 80, 90 y 2000. Y con su permiso, me van a permitir ponerle sus respectivas gafitas. Tío Rex, ¿cómo estás? A ver, cuéntame. Ok, la siguiente canción yo sé que tú la has tenido que escuchar alguna vez. Por supuesto que sí. Estamos hablando nada más y nada menos que de Sálvame. ¿Estamos listos para escucharla? Ok, vamos a verla. Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta con más de Selfieando aquí en el bloque número 2. Y tenemos a Videosaurios junto a mis amigos Lue y a mi pana Tío Rex. El día de hoy tenemos una canción. ¿Qué te diré, Roger? Esta canción... De estas que me gustan. Romanticonas. Es romantico. Te voy a adelantar, te voy a dar unas pistas. Es romanticona. Es romanticona. Voy a ponerme el gorrito mientras te cuento. A ver, es romanticona. Es romanticona. ¿Es de los 80, los 90, los 2000? No, este es más millennial. Este es de los 2000. Trata de un colegio, tiene mucho que ver con varios personajes. Ya, más o menos, ya estoy más o menos haciendo memoria. Nació en Centroamérica, está por ahí. Te voy dando otra pista. Ya, listo. Muy bien. ¿Cuál será? Pues ya, ya láncela. No, espérate, vamos a esperar a ver que Tío Rex... Rex. ¿Tío Rex va a decir? Sí, Tío Rex. Láncela, Tío Rex. No dice. No, todavía. Más pistas, más pistas. Oiga, bien protegido, Tío Rex, hasta con las gafas para que no le... Ya, te la voy a dar fácil. A ver. Esta canción... Mira, pero tiene hasta corbatita, bro. Oye, elegante mi pana, ¿eh? Opa. Por favor, mirá el cuento. Ay, 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 es coqueto. Es coqueto. Es coqueto, mira. Esto se lo ha enseñado el tío Roger, ¿ah? ¿Sí o no? En cuarto. Bueno, esta canción se llama Sálvame y es de RBD. Yo sé que tú la has escuchado. Oiga. Yo sé que a ti te gusta, Robert. Hasta la he cantado, pues. Hasta la he cantado. Sálvame. Yo también, una vez. Hay que ser sincero. Hay que ser sincero. Tengo que admitirlo. Esta canción se llama Sálvame y es de RBD. ¿Sí o no, Rex? Cheverísimo. ¿Qué te parece si vamos a ver el video? Mándela. Vamos a ver el video. Mándela, mándela. Vamos. No filming. No filming. No filming. Pero se desempaña solito, ¿verdad? Bueno, familia, quería contarles de que esta canción Sálvame salió en el año 2005 y fue el tercer sencillo de su álbum debut llamado Rebelde en el 2004, ¿ah? Oye, chévere, ¿eh? Bastante tiempito. Estamos en el 2020, ¿no? Oye, el tiempo huela porque me parece que fue ayer que escuché esa canción. Sí, yo estaba creo que en escuela en ese tiempo. Estaba en escuela. Y sabes que la canción Sálvame le pusieron también el nombre a una fundación para que puedan ayudar a la gente, a niños de la calle. Muy interesante también. No sabía ese dato, pero el Tío Rex parece que ha estado investigando bastante, ¿verdad? Sí, sí. Mira, mira. Sí, sí, mira. Ah, sí, sí. El Tío Rex está chévere, chévere, chévere. Tiene las precisas, el Tío Rex. Oye, las tiene de las buenas, como dicen por ahí. Tengo el conocimiento de que esta canción fue una de las más pegadas de RBD, así que me parece una excelente opción de mi pana Tío Rex, porque la verdad que es una canción que pegó muchísimo en los 2000. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién no se va a acordar de esa canción tan memorable y clásica, prácticamente de nuestra infancia, no? Yo me acuerdo que estaba súper chiquito cuando escuché esa canción. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo no acordamos? Y el Tío Rex me acaba de lanzar un datito súper importante. Esa canción tiene nombre a una fundación que los chicos hicieron especial para poder ayudar a los niños de la calle, ¿ah? Mucho ojo con ese datito. A ver, espérense, espérense, espérense. Tío Rex me está contando más información. Me está contando, gracias Tío Rex, que esa canción fue ranking número uno en muchísimos países, porque la verdad estaba sonadísima en su tiempo, ¿ah? La verdad, mucho ojo con esa canción. Yo, mi hermana era súper fan de Rebelde y la verdad que todos los días me ponía a escuchar la misma y la misma canción y hasta a mí se me quedó por muchísimo tiempo. Así que, Tío Rex, ¿qué te parece si vamos a un corte? ¿Ok? ¿Sí? Vamos a un corte. Ya volvemos. Y si ustedes pensaban que eso era todo, déjenme decirles, que están completamente equivocados porque tenemos a nuestra especialista, la máster, la licenciada. Melania nos va a contar un poquito qué es lo que tenemos en Tendencias. Melania. Hola Lue, qué gusto saludarte otro día más. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo programa de Selfieando. Y como siempre, en este segmento de Tendencias, trayéndoles lo mejor de la información de entretenimiento. Y esto que viene a continuación es justamente los 10 reguetoneros más ricos del mundo. Y cuando les hablo de más rico, no significa que es por la pinta. No, 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 no. Es por la millonaria suma de dinero que han logrado reunir a través de toda su trayectoria. ¿Quieren saber de quiénes se tratan? Enseguida se los muestro. Número 10. Farruko. El cantante de música urbana ha construido su fortuna gracias a sus afamados conciertos y una lujosa línea de relojes llamada Farruko Carmo Fiber Collection. Resulta que por cada concierto cobra la modesta cantidad de 300 mil dólares. Y el reguetonero disfruta de su fortuna valuada en 3 millones de dólares en autos deportivos. Pues deben saber que es fanático de las famosas marcas Lamborghini, Ferrari y Mercedes-Benz. Número 9. Maluma. No solo es considerado el galán más codiciado en el mundo de la música urbana. El cantante de Felices los Cuatro y quien también fue el responsable de interpretar el tema principal de la Copa Mundial de Fútbol 2018 cobra 300 mil dólares por concierto. Además genera alrededor de 84 mil dólares al mes en su canal de YouTube y goza de su fortuna de 3.5 millones en relojes carísimos, viajes y mansiones. ¿Quién iba a imaginar que aquel jovencito se convertiría en tremendo y millonario galán? Número 8. J Balvin. La fortuna de J Balvin crece a pasos agigantados tras sus super éxitos Ginza y Mi Gente. Ha mantenido a la gente bailando alrededor del mundo con sus contagiosos ritmos. ¿Y qué creen? En cada concierto cobra la jugosa cantidad de 350 mil dólares. Y no, esto no es lo único que genera, pues también recibe fuertes ingresos gracias a su canal de YouTube en donde tiene alrededor de 18 millones de seguidores. Y millones y millones de reproducciones. Ahora entendemos por qué su fortuna está valuada en 4.5 millones de dólares. J Balvin vive una extraordinaria vida llena de ropa de marca, aviones privados y viajes de luna. Número 7. Tego Calderón. El exitoso puertorriqueño compuso varios de los temas musicales de la famosa saga de Rápido y Furioso, lo cual le generó grandes cantidades de dinero. Por presentación, cobra alrededor de 40 mil a 80 mil dólares, lo cual le permite tener una fortuna estimada en 5 millones de dólares. Número 6. Nicky Jam. El reguetonero Nicky Jam ha acumulado una fortuna valuada en 5.5 millones de dólares gracias a las exitosas ventas de sus canciones que han hecho bailar a cualquiera que las escuche. El cantante es tan cotizado que por dar un concierto cobra 500 mil dólares. Número 5. Cosculluela. Mejor conocido como El Príncipe, por su famoso disco estrenado en el 2009. Cosculluela inició su carrera de una manera muy curiosa, ya que nunca mostró interés por este género, sino por el rap, mismo para el que compuso varias canciones. Pero al ver el súper éxito que obtuvo después de realizar varios duetos con Wisin y Yandel, decidió mejor quedarse con el reguetón, logrando acumular una exquisita fortuna que supera los 10 millones de dólares. Número 4. Daddy Yankee. El puertorriqueño es uno de los pioneros y mayores exponentes del reguetón. Si pensaban que su compañero Nicky Jam cobra demasiado por concierto, solo fíjense en la cantidad que cobra el intérprete de la gasolina. Su carrera ha sido tan exitosa que solo por cantar 15 canciones cobra un millón de dólares. Increíble, ¿verdad? Su fortuna está valuada en 17 millones de dólares. Y probablemente ahora te preguntarás, ¿qué hace con tanto dinero? Número 3. Wisin. Cuando apenas había concluido sus estudios en teatro, el puertorriqueño decidió dedicarse de lleno a la música, sin imaginar la estrella en la que se convertiría. Y aunque lo conocimos en el legendario dueto Wisin y Yandel, ahora continúa su carrera como solista. Del mismo modo ha hecho colaboraciones con otros artistas de reguetón y cuenta con una fortuna de 21 millones de dólares. Número 2. Yandel. Antes de entrar a la fama al lado de su amigo Wisin, este cantante trabajaba como barbero en su país natal de Puerto Rico. Sin embargo, ahora conquista a sus admiradoras con sus éxitos como encantadora. Y el más reciente no pare. Cabe mencionar que a pesar de las duras críticas, su determinación y trabajo lo orillaron a seguir cosechando éxitos. Y al final, todo ese esfuerzo le ayudó a acumular una jugosa fortuna de 22 millones de dólares. Demostrando que nunca es tarde para perseguir tus sueños. Número 1. Don Omar. El apodado rey del reggaetón. No solo es un exitoso cantante, sino también actor. Pues ha aparecido en películas de Hollywood, entre las que destacan Rápido y Furioso. Y no solo eso, Don Omar ahora es el reggaetonero mejor pagado del mundo, pues su fortuna es de 22.5 millones de dólares. A pesar de que varios éxitos alcanzaron la fama mundial, fue Danza Kuduro uno de sus más aclamados sencillos. Y bueno, solo nos basta ver sus millones de reproducciones en YouTube para comprobar por qué es el favorito de muchos. De algunos ya lo veía venir, pero de otros sí me sorprendí. Lo que hay que tener muy claro es que estos talentos de pantalla, expertos en la música y en lo que hacen, no solamente le han sabido sacar provecho a todo lo mejor que saben hacer, sino también administrar bien su dinero. Así que, ¡bien por ellos! Ya estamos de vuelta, mis queridos selfináticos, y es el turno del señor Jimar de presentarnos un segmento que a mí me encanta. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con música, y nos va a traer Playlist Top. Jimar, ¿cómo estás? Ya ha llegado el segmento más esperado por todos ustedes en casa, y es el Playlist Top del momento, donde les traigo las cinco canciones más sonadas de la semana. Vamos a ver el video a continuación. ¡Suscríbete al canal! Ahí pudimos observar el Playlist Top de la semana con las cinco canciones más sonadas, pero si tú quieres observar las diez posiciones, puedes entrar al Instagram de arroba y de producciones y observarla. Conmigo nos vemos hasta la siguiente semana. ¡Chao, chao, chao! Y bueno chicos, eso ha sido todo de selfieando, y la verdad que sí, el tiempo vuela aquí, y peor haciendo el programa de esta forma vía internet. Pero bueno, nosotros felices de estar aquí presentes con ustedes lunes a lunes. Queremos agradecerles que nos estén sintonizando todos los días lunes. De mi parte, les mando un beso a usar la mascarilla, a seguir con las normas de bioseguridad. Ahora le doy el paso a mi querido Lube para que también se pueda despedir de ustedes. De mi parte, muchas gracias Ecuador. Nos vemos el próximo lunes con más de Selfiando. Bueno mis Selfináticos, esto es todo por el día de hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden, sigan las normas, si salen de casa, por favor, sean totalmente responsables, guarden su distancia, usen su mascarilla, no hagan lo que yo hago, que salgo a la calle y me olvido y tengo que estar regresando, por favor, sean conscientes. Ayudemos a que esto acabe rápido, contribuyendo cada uno de nosotros con nuestro granito de arena. Espero que mis compañeros ya puedan volver pronto aquí al set para poder interactuar un poquito mejor. Pero espero que se hayan divertido. Nos vemos en el próximo programa a las 6 y 30, por ustedes ya saben, nuestra casa. Vito te veo. Chao. ¡Gracias! 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 Gracias.